Es un verdadero orgullo y vamos a hacer todo el esfuerzo para acompañar a la gestión de Carlos Briner y darle una impronta diferente a la ciudad. ¿Se sabe dónde se está parado contador ya en materia económica en este municipio? No, todavía no. La verdad que no. Hemos recibido el acta de transferencia administrativa y patrimonial. La analizaremos. Mañana será un día de sentarse y ponerse a estudiar exactamente cuál es la situación financiera actual de la municipalidad. En materia de elaboración del presupuesto para esta gestión, ¿ya se está trabajando en algo al respecto? Sí, el presupuesto ya está prácticamente definido y se va a presentar al Consejo en los próximos días. ¿Se puede tener algún detalle del presupuesto contador en cuanto a la cantidad? ¿Cuál va a ser el monto presupuestado para la gestión 2016? El monto va a ser algo así, un poco más de 335 millones, entre 335 y 336. Eso es un aumento del 27,3% respecto del presupuesto del ejercicio 2015. En cuanto a lo que es tasas y cánones que cobre la municipalidad, ¿se contempla algún incremento? El incremento que se contempla es lo que tiene que ver con la inflación, ¿no? Se prevé un cierto nivel de crecimiento de los precios y eso es lo que se traslada a los valores de los tributos. Y para conocer precisamente, para ser lo más justos posibles en el incremento, ¿qué inflación se calcula en este presupuesto para el 2016? Y es aproximadamente entre el 25 y el 30%. ¿Un proceso inflacionario muy similar al que se venía dando en los últimos años? Estimamos eso, ojalá que ocurra menos, ojalá que sea menos, es mejor para todos, pero eso es lo que hemos estimado. ¿Se va a continuar con la vigencia de la moratoria, es decir, la recuperación de deudas que tengan los ciudadanos con la comuna? Sí, específicamente se ha prolongado la moratoria que había presentado la gestión anterior y se va a extender hasta el 31 de marzo aproximadamente. Sí, sí, para ahí los invitamos a todos los contribuyentes que no pudieron entrar antes del vencimiento de la anterior moratoria, que van a tener oportunidad de hacerlo en los próximos días. ¿Qué deuda hereda de la anterior gestión esta nueva gestión? No, lo tenemos que analizar, lo tenemos que analizar, sí, sí, tenemos que analizar exactamente. Si le digo un número en este momento, no sería serio, lo vamos a tener que analizar. Sueldos y aguinaldos, el gran objetivo ahora para el mes de diciembre, ¿esto está asegurado? Y es el primer desafío financiero que tenemos, así que en los próximos días no se lo voy a contestar. Por ahora no, digamos. Por ahora no, porque recién asumimos, así que hasta que no me siente a analizarlo, no le puedo decir nada.